¡Suscríbete al canal! Puedo decir a toda Venezuela que eso es una falta de respeto y una campaña difamatoria que están haciendo para confundir el voto del elector netamente opositor que no ve con agrado la misma plataforma electoral que viene presentando los que dirigen actualmente la mesa de la Unidad Democrática y eso demuestra el nerviosismo que tienen los que dirigen la mesa de la Unidad Democrática cuando comienzan este tipo de campaña. En alusión a eso nosotros queremos mostrar este documento que fue presentado ante el Consejo Nacional Electoral denunciando justamente esta campaña que es malsana que busca confundir al elector de la oposición. Justamente esta denuncia tiene que ver exhortando y exigiéndole por supuestamente muy respetuosamente al Consejo Nacional Electoral que así como actuó en el caso que denunció actualmente en el INSER anterior el concejal del cabildo metropolitano Freddy Guevara en representación de la mesa de la Unidad Democrática. Nosotros también estamos exigiendo que cese esta campaña por radio, prensa y televisión en las redes sociales que viene adelantando justamente esa mesa de la Unidad Democrática donde nos tildan a nosotros, a los partidos que estamos fuera de la mesa, que somos opositores, que presentamos candidaturas propias y plataforma propia, que somos candidatos financiados por el partido de gobierno. Nosotros esperamos y exhortamos al Consejo Nacional Electoral que tome cartas en el asunto y detenga esa campaña malsana. Aquí está el documento que fue recibido el día 23 a las 2 y 10 de la tarde por el Consejo Nacional Electoral. Y aquí, bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas, aquí se confiesa los que dirigen la mesa de la Unidad Democrática que ellos son los responsables directos de esta campaña que busca crear zozobra y confundir al elector porque, ¿qué dicen las encuestas? Y yo sé que vamos ahorita a hablar de las encuestas, que el rechazo al presidente Nicolás Maduro sigue aumentando, que la intención de voto sigue aumentando, pero eso no se traduce en un apoyo directo a los candidatos de la mesa de la Unidad Democrática, que ya tocaron techo en un 39% y vienen descendiendo, así como los candidatos del polo patriótico que vienen ya bajaron del 20%. Entonces queda una gran masa de independientes, de gente que no se alinea con ninguno de los dos bloques y la idea es tratar de invisibilizar a través de este tipo de campañas y tratar de desacreditar a quienes presentamos una plataforma alterna. Y quiero aprovechar esta ocasión para presentar, a través de esta infografía que realizamos, cómo está conformada la plataforma de Electores Libres. Electores Libres presentó en 15 estados, 15 listas de candidatos propios y en apoyo también con algunos otros partidos que van por fuera de la mesa de la Unidad, netamente de oposición. Presentamos en el estado de Anzuategui, Bolívar, Aragua, Carabobo, Lara, Tachira, Falcón, Miranda, Mérida, Distrito Capital, Vargas, Nueva Esparta, Cogedes, El Tamacuro y Trujillo. Y así también presentamos en 39 de las 87 circuncriciones electorales que tiene el país de cara al proceso del CID. Rápidamente, antes de pasar con comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter y también comentarios que recogió nuestro equipo de producción en la calle, ¿cómo se está financiando el partido Electores Libres? Nosotros somos un partido hasta ahora pequeño que estamos tratando de construir una plataforma, de transformarnos en un gran partido nacional, aunque es un partido que ya tiene 21 años desde que se constituyó, apenas como un grupo de electores en el estado Vargas de la mano de Jesús Estíguer, que también es candidato nuestro en la circuncrición número uno del estado Vargas. Y bueno, estamos pidiendo colaboración, amigos, conocidos y por supuesto la misma plataforma, los mismos candidatos con nuestro propio Peculio. A mí nadie me está pagando para estar en Caracas, para girar por el país. Sencillanamente nosotros creemos en lo que estamos haciendo, nosotros somos un partido emergente que viene con fuerza, tratando de conquistar los espacios que nos llenan las aspiraciones de los que ayer creyeron en el oficialismo y que hoy tampoco ven con buenos ojos a esos que se apropiaron de la mesa de la Unión Democrática. Nuestro equipo, el equipo de producción de primera página, salió a la calle y consultaron la opinión de los venezolanos respecto de lo que ellos demandan o esperan de los partidos políticos de cara a la elección del 6 de diciembre. Veamos algunas de sus respuestas. ¿Cómo visualizan los partidos políticos que participan en estas elecciones parlamentarias en materia de organización y en materia de propuestas? Bueno, hay mucha expectativa, hay mucha duda de ambas partes. Si ambos se unieran haría un buen equipo, pero como nunca no se unen. Veo una propuesta que prácticamente es la misma, el mismo discurso desde hace 15, 16 años. También sé que hay otros partidos independientes, que no solamente estamos hablando del gran polo patriótico y la mesa de la Unidad, que aunque tengan menos fuerza, creo que también hay que verlos, porque no solamente son esas dos opciones. Creo que hay mucho más que eso. Hay expectativas, hay posibilidades de que logremos solventar situaciones complejas, pero para mí pienso que uno de los problemas más graves que tenemos es la falta de unión. Tenemos que ponernos de acuerdo los venezolanos, independientemente de color político. En la medida en que nos unamos, en la misma medida podemos conseguir soluciones. Bien, parte de lo que opinaban algunos venezolanos, me llamó la atención, precisamente un joven venezolano además, que decía, bueno, más allá de los polos, oficialismo, oposición tradicional en la mesa de la Unidad Democrática, también hay sectores en el medio que vale la pena escuchar. Eso es a lo que ustedes aspiran. Claro, por supuesto. Nosotros hemos tomado el pulso de lo que la nación, porque nos andamos recorriendo el país, de lo que la nación está demandando en este momento. Por ejemplo, en el ala de los que ayer eran oficialistas, los que se denominan chavistas, ya lo que significa el madurismo y el cabellismo ya no interpreta, ya no es interpretado por la base que antes era chavista, como sus candidatos, porque lo que le costó al presidente Hugo Chávez 20 años construir en apenas dos años, el cabellismo y el madurismo los destruyeron, y resulta que ese joven que se ha levantado creyendo en los postulados del chavismo, bueno, no ve otra opción. Entonces, por eso es que tratan de invisibilizarnos, porque... Es decir, ¿usted cree que habrá un voto castigo en las elecciones del 6 de diciembre? Por supuesto, ya está conformado el voto castigo, solo que quienes dirigen en este momento el estatus quo político, es decir, los que dirigen la mesa de la Unión Democrática y los que dirigen el PSUV, no quieren que los sectores que no creen en ello puedan tener una opción distinta para poder votar. Por eso es esta campaña que nosotros estamos denunciando ante el CNE. ¿Qué opina usted, por ejemplo, señor Marcano, como integrante del Partido de Electores Libres, de denuncias que están haciendo algunos representantes políticos sobre presuntas presiones a trabajadores de la administración pública? Bueno, esas son denuncias que nosotros hemos visto parte del ventajismo, que desafortunadamente ha permitido o se ha hecho de la vista gorda en muchos procesos electorales, el árbitro que debe ser imparcial, transparente y debe ser justamente permitir esa igualdad de condiciones para todos los actores que participamos en este tipo de procesos electorales de cara a lo que el país demanda. ¿Qué quiere el venezolano común? Recuperar su calidad de vida, combatir la inseguridad, el desempleo, el desabastecimiento, la criminalidad y, por supuesto, tratar de crear las condiciones necesarias para que ese joven, por ejemplo, que se presó hace un momento, tenga la oportunidad de poder vivir en un país con seguridad, con oportunidades y que pueda desarrollar todas sus potencialidades. Eso es parte de la campaña que nosotros venimos adelantando a través de electores libres. Y te puedo decir una cosa, Gabriel, y a toda Venezuela. Nosotros llevamos como candidatos en la circuncrición número uno del Distrito Capital a Iván Olivares. ¿Quién puede dudar de la capacidad de trabajo, de la entrega y del sacrificio de Iván Olivares en la circuncrición número uno? Llevamos a Berenice Gómez en la circuncrición número tres de Caracas. ¿Quién puede dudar de su capacidad crítica y de oposición cuando las cosas se hacen mal? Por ejemplo, llevamos a Eduardo Gómez y Gala en la circuncrición número tres del Estado Lara, que la mesa de la Unidad Democrática de la mano de su jefe político allá en Lara, que es el señor Henry Falcón, evitaron hacer primaria porque era imposible que Gómez y Gala ganara. Entonces, se dedicaron a hacer el consenso para dejarlo por fuera. Y nosotros le dimos la posibilidad a Eduardo Gómez y Gala que regrese nuevamente a la Asamblea Nacional de la mano de electores libres. Hay muchas preguntas, señor Marcano, que llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página y vamos a optimizar el tiempo. Le pedimos, por favor, colaboración con respuestas bastante precisas para poder darle la mayor cabida posible a la audiencia. Arroba Lirio 1263 le pregunta al invitado, ya sabemos lo que dicen las encuestas, pero ¿cuántos curules puede obtener la mesa de la unidad y cuántos el PCV según los sondeos? Lo que pasa es que muchas veces, con los que llamamos los sondeos de opinión, muchas veces no son la realidad de lo que están demostrando, porque se dice mucho que el resultado de una encuesta depende de quien pague la encuesta. De acuerdo a las proyecciones, si sigue creciendo el descontento al gobierno del presidente Nicolás Maduro y la intención de voto sigue subiendo ya acercándose al 76%, es indudable que va a venir una inmensa avalancha de votos que se va a traducir en un voto castigo que ya está conformado. Ahora, ¿qué está tratando de hacer el PCV? Haciendo control de daños, tratando de evitar que la oposición no obtenga la mayoría calificada que le permita remover los poderes públicos y, por supuesto, sancionar leyes que sean orgánicas. Entonces, frente a eso, ¿qué están buscando? Tratando de crear la desesperanza, tratando de crear más o sobra, en el sentido de que no haya más opción sino los dos polos, lo que es el estatus quo electoral que nosotros estamos viendo en este momento. Le leo dos tuits porque van más o menos en el mismo tenor. Ismael Solorzano dice, Más claro no canta un gallo el ejemplo de que electores libres son financiados por el gobierno. Se ve la logística aquí en el Estado Vargas, dice Ismael Solorzano. Y Maritza Castellano le pregunta por qué hacerle el juego al gobierno con otros candidatos para restarle votos a la mesa de la Unidad Democrática. ¿Está en riesgo la democracia? ¿Qué le responden a estos dos ciudadanos? Cada vez que vamos a un proceso electoral, los voceros de quienes se abrogan la oposición dicen que este es el último proceso, que es de vida o muerte votar por ellos. ¿Y qué hemos visto como resultado? Derrota tras derrota, porque siempre tenemos la misma cara con los mismos procedimientos. ¿Cuál es el resultado? Derrota. Frente a que somos, nosotros no estamos buscando dividir a nadie. Nosotros presentamos candidatos para ganar. Y nosotros consideramos que podemos colocar, si el pueblo nos ayuda y si el pueblo cree en el mensaje que le estamos dando, colocar diputados que sean la verdadera oposición, porque hasta ahora nosotros no hemos tenido ninguna oposición en Venezuela. Pareciera que fuera una cohabitación lo que nosotros estamos viviendo. La Asamblea Nacional no asume el papel que tiene que asumir. No llevan iniciativas legislativas, no hacen propuestas legislativas de cara a la solución de los problemas que la gente quiere. Eso es lo que nosotros estamos reclamando y por eso estamos presentando esta plataforma y se la ponemos con el corazón en la mano a toda Venezuela para que escoja a los mejores con nombre y apellido. Señor Marcano, se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero agradecido de que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Julio César Marcano, secretario nacional del partido de electores libres, candidato a la Asamblea Nacional en el voto lista en el estado de Anzuategui por la tarjeta de electores libres. Gracias por ver el video.